buenas tardes colegas estudiantes vamos a dar inicio al curso taller de investigación primera correspondiente o taller de investigación 1 correspondiente a las escuelas penales y desarrollo del derecho penal este curso corresponde a la maestría de derecho penal de la universidad de panamá facultad de derecho voy a pasar lista y le pido de favor que se me pongan en vista auristela cocharán cocherán pero feliciano aguilar que hay la baja que la vi entrar elia arboleda elisabeth moreno bing roberto lucero rita catalina que la vi entrar presenta profesora daniel vallejo fátima edison cedeño presente margerly medina ha llegado jaime solís no lo veo cairo vi cairo vi nunca ha venido yo le puse buenas tardes profesora jorge rodríguez jayme mosquera tampoco ya di el campos omar omar ponte en vista por favor ámbar la jim de profesora voy manejando yo ajá está bien kelly tenorio a mí me pareció ver a kelly no santiago batista ahí está santiago presente tolentino que ya lo vi qué pasó con mohinani no la he visto vexis avilés no está bien vamos hoy voy a compartir la pantalla hoy vamos a estructurar nuestro conversatorio en tres partes quisiera por favor que hoy participaran todos la primera parte voy a desarrollar el tema 2 y 3 del módulo 2 voy a pasarle luego un vídeo de nueve dos vídeos dos documentales de una situación que está pasando aquí en américa central con respecto a nicaragua y está vinculado al tema que vamos a desarrollar en la clase yo les voy a explicar en de qué manera luego que nosotros estructuremos el marco teórico de la clase luego de ello vamos a realizar una plenaria y es importante que todos participemos permítame que le comparto pantalla gracias gracias enseguida un momentito por favor un momentito por favor antes había bueno usted se acuerda que hace muchísimos años la mayoría de ustedes pero no estaban todavía en proyecto pero yo creo que aquí hay dos o tres que sí existían sólo dos canales el 2 y rpc 4 y ponían en el 4 un momentito por favor y ponían la mano en esta forma era una televisión sumamente rudimentaria ahora que le digo un momentito por favor pero yo creo que el 98% de ustedes aquí creo que en esa época todavía no lo tenían su papá ni en proyecto bien el tema 2 acuérdense que estamos en el módulo 2 el tema 2 habla de las características y estructura de la etapa científica del derecho penal para nosotros poder hablar de la etapa científica del derecho penal nosotros tenemos que partir primero de determinar qué es el derecho penal científico porque hablamos mucho del derecho penal científico eso está ahora de moda me invitaron ahora a hablar en un congreso internacional por MIT sobre esto derecho penal científico eso está de moda pero no andamos en qué es el derecho penal científico no es más que la dogmática jurídica la dogmática jurídica conformada por el resultado de las investigaciones académicas realizadas por especialistas en derecho penal sobre aspectos fundamentales que constituyen el objeto del derecho penal y cuál es ese objeto del derecho penal la ley penal el delito el delincuente las consecuencias jurídicas del delito es decir penas y medidas de seguridad eso por una parte y por otra parte el resultado del análisis de la interpretación que han hecho los especialistas en derecho penal sobre la norma jurídica penal utilizando los diferentes métodos de interpretación y el resultado de esas investigaciones y esos análisis lo han unido configurando la dogmática penal porque está conformado por dogmas dogmas y principios quiere decir que esa doctrina tiene un enfoque sistemático esos principios y valores sobre los cuales reposa esa dogmática esa dogmática penal están involucrados a los derechos humanos los derechos humanos vistos desde la perspectiva del estado como contexto político ese es el derecho penal científico ¿cuáles son las características de ese derecho penal científico? es de orden público porque él es se deriva de la constitución recuerde la pirámide de Kelsen que es la estructura jerárquica de las normas que conforman el derecho positivo del país y va a regular por ende esa relación entre los particulares y el estado es equitativo porque tiene que ir en proporción existir una proporcionalidad entre la conducta realizada por el agente y la pena aplicada por el juez en la sentencia y no debe existir aquí ningún desnivel en la balanza de la justicia al momento en que se va a dictar la sentencia el juez debe actuar amparado por la sana crítica voy a ponerle aquí ok por la sana crítica personalísimo usted lo ve lo observa pero ojo recuerde que todos todas estas características del derecho penal científico mire la definición que di dentro del contexto político del estado van amarrados o van en coordinación con el sistema político el sistema de gobierno imperante en el estado ¿qué sistema de gobierno? la democracia si no es democracia si no existe la democracia el derecho penal científico no puede aplicarse ahí porque no va a estar basado en principios y valores respetando los derechos humanos y la dignidad del individuo personalísimo debe aplicarse exclusivamente a la persona que incurrió en la comisión del hecho punible sin embargo si no se si no se aplica en democracia estas sanciones se extienden al núcleo familiar primario ¿cuál es el núcleo familiar primario? la esposa y los hijos eso lo vamos a ver ahora en el video y en la plenaria que vamos a realizar derecho de última ratio se entiende que esta medida coercitiva o esta facultad sancionadora del estado debe utilizarse como última instancia para solventar las diferencias entre los particulares por eso existen las soluciones alternas de resolución de conflictos para tratar que el derecho penal sea en la última ratio pero ¿sabe qué sucede? los seres humanos no nos acostumbramos todavía a soluciones alternas de solución de situaciones alternas de solución de conflictos nosotros queremos que se inicie siempre un proceso penal y queremos ver a la gente presa que se le aplique la pena de prisión no y a veces tenemos que entender al funcionario recuerde usted que el servidor público está en el ojo del huracán los medios de comunicación que representan no representan a la comunidad pero que informan a la comunidad no hacen docencia son pocos los periódicos que usted ve artículos académicos que hagan docencia a la comunidad no todos los miembros de la comunidad son abogados no saben que es una fianza no saben que hay unas medidas cautelares no saben que hay otras formas de resolver un conflicto no saben que no todas las figuras delictivas se les va a aplicar detención preventiva que tiene o que depende de la punibilidad que tiene la figura delictiva como eso no lo sabe la comunidad y yo solamente estoy viendo que agarraron preso un maleante y veo al maleante en la calle yo entonces digo funcionario corrupto no está funcionando el derecho penal que sucede no mire que hay otros métodos entonces este derecho de última ratio esta característica del derecho penal científico que se está consolidando ahora aquí en América en este siglo 21 requiere docencia a la población y yo siempre digo que todas las personas conocedoras del derecho que sean abogados tienen la obligación de sus familiares sobre todo a su núcleo primario en la familia amistades cercanas hacer docencia de ciertos temas no es que usted los va a invitar a una fiesta y usted va a parecer que los invitó a una charla no pero cuando están en la comida y sale siempre algún tema reducir de las noticias explicarle a su hijo a su hija a su esposa a su esposo a su mamá a su papá y ellos van a ser agentes multiplicados actúa sobre las conductas exteriores acuérdese que le estoy diciendo desde el día uno el derecho penal científico se basa en el principio del acto se sanciona toda conducta que se pueda evidenciar y que transforme el mundo exterior es decir pueda ser percibida a través de los sentidos los pensamientos no los sanciona funcionalista y finalista el derecho penal científico debe surtir una función en la sociedad y esa función debe ser efectiva es un derecho normativo en el cual se rige exclusivamente por los señalamientos que apuntan a la norma jurídica penal principalmente lo que me indica mi tipo penal porque su principal principio es el principio de legalidad es un derecho que se fundamenta en principios esa es la dogmática jurídica porque esos principios son el producto del resultado de las investigaciones académicas de los especialistas y donde se reflejan esos resultados académicos de los especialistas en las escuelas nosotros en todos en los en los módulos que siguen vamos a estar analizando a profundidad escuela por escuela cultural e histórico el ser humano evoluciona a través del tiempo en concordancia con las necesidades e intereses que van surgiendo va evolucionando con el tiempo y producto de esa evolución en el tiempo es necesario regular la existencia de nuevos bienes jurídicos porque a medida que evoluciona el ser humano y evolucionan sus necesidades hay nuevos intereses que proteger la cultura del individuo de cada sociedad hay que tomarla en cuenta al momento de estructurar la normativa penal ¿cuál es la estructura del derecho penal científico? no me veo que estoy hablando fíjese la estructura del derecho penal científico causa a veces molestia en académicos de la criminología porque la mayoría de los criminólogos señalan o todos los criminólogos que la criminología es una ciencia aparte del derecho penal y va a llegar el momento en que el derecho penal va a subsumir la criminología el derecho penal científico está conformado por tres partes la dogmática jurídica la criminología y la política criminal y nosotros lo hemos hablado aquí cuando estuvimos hablando dentro de las revoluciones científicas del derecho penal el aporte de Hans Welsen de Klaus Roxin y de Gunther Jakob en el finalismo y el funcionalismo hablaban de las bases de política criminal con las cuales debía contar el derecho penal para que fuera funcional y finalista se viera el que su resultado fuera la efectividad cuál va a ser la efectividad la convivencia pacífica de los ciudadanos dentro de la sociedad que conforma el estado y la convivencia pacífica de los estados que conforman la comunidad internacional que un estado no se quiera apoderar de otro que un estado no quiera colonizar a otro y que retrocedamos en el tiempo cuál es la influencia y aporte de la etapa científica del derecho penal presentes en el derecho penal del siglo 21 y usted ve que yo pongo aquí la figura de la corte penal internacional pongo reformas del código penal reformas al código procesal penal recuerde usted que yo le planteé en conversatorios académicos pasados el derecho penal era el brazo ejecutor de la facultad sancionadora del estado el derecho penal es un mecanismo de control social forma parte de un sistema formal de control social que es el sistema penal y que ese sistema penal según expertos penalistas y procesalistas como Roberto Bergali y me acojo a esa postura consideran que el sistema penal se divide en dos grandes grupos el estático o abstracto que tiene que ver con el código penal con las normas sustantivas vinculado a la técnica legislativa que les conversaba yo en las clases pasadas y el dinámico concreto que tiene que ver con la forma como el estado investiga el delito inicta sentencia cuando se ha activado el contenido del derecho penal cuando se activa el contenido del derecho penal cuando una persona incurre en la comisión de una figura delictiva y ese ese esa rama dinámica o concreta habla de los sistemas procesales nosotros tuvimos aquí y todavía existe ya en las etapas finales el sistema inquisitivo que le llamaba algunos y yo consideraba que era mixto porque tenía una parte escrita y una parte oral entonces el primer aporte uno de los primeros aportes del derecho penal científico es incorporar un nuevo sistema procesal penal que es el sistema acusatorio qué aporte introduce también el derecho penal internacional la existencia de un derecho penal internacional que equivocadamente tenían como parte del derecho internacional y el derecho penal internacional forma parte del derecho penal porque analiza los tipos penales presentes en instrumentos jurídicos internacionales cual específicamente el estatuto de Roma el estatuto de Roma que reglamenta los delitos contra la humanidad que que implica que implica genocidio delitos de lesa humanidad crímenes de agresión y crímenes de guerra que contempla nuestro código penal en su título 15 cuando habla de los delitos contra la humanidad y él señala los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos así lo contempla nuestro código penal y dentro de los delitos contra los el derecho internacional de los derechos humanos allí contempla lo que es el genocidio y lo que es el delito de lesa humanidad crimen de agresión y crimen de guerra nuestro código penal lo tiene contemplado en el título 14 cuando habla de los delitos contra la personalidad jurídica del estado eso es competencia del derecho penal internacional en la corte penal internacional eso es producto de que del derecho penal científico ese es el aporte la influencia de ese derecho penal científico y producto de acuerdo de la comunidad internacional para que el derecho positivo de aquellos países donde existe la democracia porque recuerde está vinculado al sistema político puedan existir está también los delitos transnacionales eso es producto del derecho penal científico los delitos transnacionales implican que son tipos penales que forman parte de un derecho positivo y que son productos de acuerdos en la comunidad internacional y están regulados bajo un instrumento jurídico internacional que se puede llamar tratado o se puede llamar convenio o puede ser una carta que haya sido suscrita por los estados surge un bien jurídico que no había sido contemplado antes porque ahora se han fíjense muchas personas piensan que el tema que voy a tratar ahora es profecía de Nostradamus no el orden el nuevo orden mundial no es profecía de Nostradamus el nuevo orden mundial surge con el derecho penal internacional en realidad surge desde la década del 70 cuando se acuña en Naciones Unidas la expresión orden económico mundial en la década del 70 producto de eso se empiezan los primeros pasos para el nuevo orden mundial que ve a la comunidad internacional como un estado se plantea entonces de allí se plantea como bien jurídico tutelado la seguridad colectiva y entonces usted ve que se instauran figuras delictivas que tienen que ver por ejemplo como el terrorismo entre otras justicia transicional los aportes del derecho penal científico está la justicia transicional que da pie que es el puente para la creación de los delitos del sistema que esa justicia transicional eso la transición el paso de un sistema político a otro de un sistema político dictatorial al sistema político de la democracia y le permite o puede ser que en ese estado en ese país el sistema político es la democracia pero existen problemas de orden interno a nivel de guerrillas movimientos 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 políticos de pseudo liberación nacional que desde el punto de vista de la doctrina pueden constituir una manifestación de terrorismo pero cuando hablan de que son movimientos que tratan de erradicar enclaves coloniales de sus países se levanta esa definición de movimientos terroristas entonces esa justicia transicional lo que implica es que hay un paso hay una transición un cambio de un sistema político a otro sistema político de un sistema dictatorial a una democracia que en una democracia se va a eliminar algún movimiento guerrillero algún movimiento motivado por la narco guerrilla para movimientos de paz que son los famosos acuerdos de paz en Colombia por decir un ejemplo por decir un ejemplo esa es la justicia transicional y la justicia transicional opera acuérdese usted después de la invasión se creó la comisión de la verdad para analizar todos aquellos casos que se habían dado producto de la dictadura militar ese delito del sistema producto del derecho penal científico que equivale a que se refiere a aquellas personas que habían sido víctimas de figuras delictivas cuyo sujeto activo había sido el estado el agente o sujeto activo había sido el estado representado a través de sus servidores públicos o de grupos particulares que habían sido creados por el beneplácito con el beneplácito de el estado del gobierno dictatorial de turno en ese momento pero hay que hacer una diferencia no es que si Pedro Picapiedra que era el presidente de la república se enamora de Betty Marmol y resulta que Betty Marmol tenía su esposo Pablo Marmol pero él se enamora de Betty pero Pedro se enamora de Betty y viene y mata por celos a Pablo y quien era Pedro era el presidente de ese estado ahí no hay delito del sistema porque el móvil del delito del sistema debe ser situaciones de naturaleza política ahí fue el ejemplo que les acabo de mencionar el móvil fue pasional Pedro Picapiedra presidente de piedradura del estado del país de piedradura se enamora de Betty Marmol y Betty no estaba enamorada de él porque tenía su esposo entonces él dice lo mato ahí hay crimen pasional no hay delito del sistema pero si Pablo Marmol hubiese sido un disidente político y su adversario y por razones políticas por razones de ser su disidente contrario en su orientación política lo mata ahí hay un delito del sistema entonces esa figura delictiva eran imprescriptibles por qué porque no se daban las condiciones para que las personas presentaran los parientes acciones penales cómo voy a presentar una acción penal ante la persona que me causó el daño eso es ilógico continuamos el derecho ambiental miren los nuevos bienes jurídicos que van surgiendo el medio ambiente la ciberdelincuencia o el derecho informático todo esto son aportes del derecho científico porque porque hay un avance en la tecnología hay nuevos intereses y necesidades de la sociedad y no solamente para el derecho penal con el avance de la tecnología ya una persona que está en Singapur y quiere hacer un negocio con una persona aquí en Panamá no tiene necesariamente que viajar a Panamá ni la persona que está en Panamá tiene que viajar a Singapur se hace todo en línea miren que ya están hasta las firmas electrónicas en los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos el tráfico ilícito de migrantes aquí en Panamá el tráfico ilícito de migrantes lo tenemos como un delito contra la humanidad y la trata de personas antes la trata de personas estaba como un delito contra la libertad sexual mire que se le da otras connotaciones a los grupos que Naciones Unidas ha considerado como vulnerables los niños es decir los menores de edad el adulto mayor las personas con discapacidad la mujer los pueblos originarios entre otros entonces se atienden las necesidades de esos grupos y tenemos que surgen figuras como maltrato al adulto mayor el maltrato a personas incapaces de velar por su seguridad delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario violencia doméstica maltrato al menor el feminicidio son figuras delictivas que surgen producto de el derecho penal científico y porque son producto del derecho penal científico porque los expertos los especialistas en materia penal analizan los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad qué está pasando con los índices delictivos cuáles son las nuevas figuras delictivas que están surgiendo y por qué por eso es que el derecho penal científico está estructurado por la dogmática jurídica la criminología y la política criminal porque ese derecho penal científico tiene que ser funcional y finalista tiene que mirar hacia el resultado y tiene que ser efectivo usted escucha a muchos expertos a muchos expertos penalistas que hablan del derecho penal simbólico y dicen esto pero bueno es que se están regulando no estoy de acuerdo con ello se están regulando muchas figuras delictivas que sirven de relleno para satisfacer compromisos que adquiere el estado con la comunidad internacional no es cierto la sociedad evoluciona el ser humano evoluciona empezando con la ropa o usted se viste con la misma con el mismo estilo de ropa de hace 20 años atrás no aunque la moda vuelva te guarda esa ropa pero usted no se puede poner la misma ropa de la década del 70 o la que se usaba en 1920 que le guarden la la ropa de su tatarabuela y usted ahora la saca le tiran piedra le dicen loca o los varones en la época de los 30 los varones usaban leontina leontina era una cadena de oro que se ponían en el chicote del pantalón y estaban todos de saco siempre y sombrero salga por ahí ahora usted vestido así los muchachos le dicen loco ¿por qué? porque evoluciona la época el tiempo el individuo y sus necesidades y sus intereses las creaciones de las normas jurídicas esa posición de motivo debe ser un diagnóstico profundo de la necesidad de esa normativa jurídica y eso es lo que va a desplegar la técnica legislativa penal eso es lo que va a explicar por qué debe ir un tipo penal autónomo qué es un tipo penal circunstanciado eso es lo que lo va a explicar y sólo lo puede decir el académico porque esos conceptos que les estoy hablando forman parte de la dogmática porque esa es la dogmática la doctrina los dogmas los principios que forman el sistema de estudio del derecho penal por eso en realidad las personas los los profesionales por ejemplo nosotros los abogados por eso es que se deben estudiar la maestría y usted hace muy bien no para que le expliquen no para que le expliquen o le llenen cualquier vacío de la licenciatura para que le expliquen y le amplíen esos temas de la licenciatura que ya usted dijo se lo amplíen se lo analicen desde otra perspectiva porque yo les dije que los temas no varían y usted pueda ver el concepto desde otra perspectiva el que no entre a una maestría con esa mentalidad no va a disfrutar su maestría y no lo va a analizar o sea no va a enriquecerse con todo lo que le van a decir los diferentes profesores los diferentes docentes por eso es que hay que hacer las lecturas porque eso le va a permitir usted analizar la doctrina eso es lo que le va a permitir a usted hacer derecho penal científico mire como hemos hablado de la evolución del derecho penal desde el módulo uno y como nos hemos venido hasta el módulo dos hemos visto el concepto del derecho penal científico la estructura sus componentes cómo se llegó al derecho penal científico vamos a hacer un recapitulado vamos a hacer aquí un recapitulado para ubicarlos hemos visto el marco conceptual de la revolución científica del derecho penal sus características y estructuras y los aportes de ese derecho penal científico qué vamos nosotros a hacer ahora fíjese usted sabe que en estos últimos días ha habido una situación impactante en Nicaragua se han detenido a cuatro precandidatos presidenciales a cuatro candidatos presidenciales las elecciones de ellos van a ser en noviembre les voy a pasar los dos cortos noticieros noticiosos perdón les voy a dar cinco minutos para que usted revise el material que hemos dado e identifique si se les está aplicando a ellos derecho penal científico o no usted va a señalar sí o no y por qué lo vamos a analizar en base a lo que al marco teórico que hemos dado en clase al marco teórico que hemos dado en clase está bien ya bien voy a ponerle ok vamos a verlo este es de un noticiero particular no estatal porque ahora lo que se está utilizando son las redes en Nicaragua que se denomina cien por ciento noticias esto es del ocho de junio del dos mil veintiuno y ahora vamos a ver uno del día de hoy escuchemos por favor déjeme subir aquí el volumen tome a note necesito que todos participen por favor es importante la sancionada policía sandinista detuvo a la aspirante opositora a la presidencia félix maradiaga quien es investigado por el ministerio público por supuestamente incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos maradiaga un académico y activista fue detenido después de comparecer a declarar ante la fiscalía donde le confirmaron que le habían abierto una investigación maradiaga se convierte en el tercer aspirante a la presidencia por la oposición investigado y detenido a cinco meses para que se celebren las elecciones generales en las que daniel ortega busca una nueva reelección en un comunicado la policía indicó que maradiaga está siendo supuestamente investigado por realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos pedir intervenciones militares organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización también por proponer y gestionar bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones demandar exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el estado de nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación esos supuestos delitos están contemplados en la arbitraria ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia la soberanía y autodeterminación para la paz aprobada por diputados sandinistas en diciembre pasado antes de su detención maradiaga expresó que estaba confiando en dios y estaban preparados para lo que viniera en lugar una reapertura de todas las acusaciones del 2018 que ya todos ustedes conocen que es un rosario amplio que va desde financiamiento del golpe o del supuesto golpe autoría intelectual del supuesto golpe también las actividades del instituto de estudios estratégicos que aunque está disuelto continúan investigando y además de esos señalamientos nuevos en el marco de la ley 1055 muchas preguntas alrededor de mi activismo internacional mucho énfasis en mi rol como activista en el marco de la OEA el consejo de seguridad de naciones unidas una indagación bastante amplia de mi récord migratorio preguntas de mis viajes alrededor del mundo de los últimos 10 años y las razones de cada uno de los viajes indagaciones de la de porqué el porqué de entrevistas con defensores de derechos humanos en distintas partes del mundo y con ministerios de países amigos sabemos de que se está abriendo ya un proceso investigativo estamos preparados para lo que viene y nosotros seguimos firmes en nuestro ánimo de organizarnos cívicamente el dinero no crece en los árboles crece con amazon únase hoy oración por la nicaragua libre que nos esperan no pierdan la esperanza nada nos va a desmovilizar en este ánimo de un país de justicia la policía allanó la vivienda de maradiaga quien al momento del arresto fue fuertemente golpeado quiero que recordes mis palabras y él siempre me decía hay un propósito mayor y ese propósito es que nicaragua sea libre félix hoy precisamente hablaba de que este no es un proceso de candidatura este es un proceso en el cual un pueblo está luchando por su libertad no van a poder echar presos a 6 millones de nicaragüenses y es ahí donde está nuestra responsabilidad lucía nuestra responsabilidad ciudadana es tomar acciones desde la no violencia en la demanda de nuestros derechos él sabe que en un proceso electoral puede quedar descabezado no está dispuesto por eso está nuevamente lo digo aquí con vos lo dije hace unos días él está limpiando la mesa lucía quiere limpiar la mesa porque no quiere ningún competidor y quiere estar únicamente en un proceso electoral con los partidos zancudos pues nada más es la apuesta de ortega de que él puede hacer cualquier cosa y que la comunidad nacional le va a mandar un montón de comunicados eso es lo que él cree pero la verdad es que ortega está poniendo en altísimo riesgo el comercio de nicaragua con europa y el comercio de nicaragua con los eeuu la arquidiócesis de managua condenó las últimas detenciones de aspirantes presidenciales nadie tiene autoridad para privar arbitrariamente a persona alguna de sus derechos incluyendo los de expresarse movilizarse y actuar libremente en nuestro país este tema es doloroso hemos vivido años de irrespeto a la libertad y a la vida hemos sufrido mucho dolor reza el comunicado mientras tanto la alianza ciudadanos por la libertad expresó su incondicional solidaridad a félix maradiaga y su familia hoy están siendo víctimas de la sistemática violación de derechos humanos y la falta de seguridad jurídica que sufrimos los nicaragüenses con mayor intensidad desde abril 2018 además el secretario general de la oea luis salmagro escribió exigimos la liberación inmediata de félix maradiaga un nuevo candidato presidencial preso en nicaragua el régimen de daniel ortega debe cesar las violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y los principios de la carta democrática interamericana la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado de eeuu yuris chung escribió la detención arbitraria del candidato presidencial félix maradiaga el tercer líder opositor detenido en 10 días confirma sin lugar a dudas que ortega es un dictador la comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal usted demuestra que ya daniel ortega se quitó la careta y se declaró dictador tiene a tres de los candidatos presidenciales más importantes presos eso que te dice que él se quiere robar las elecciones es más que no van a llegar a elecciones eso es lo que está indicando que él se convirtió oficialmente en un dictador o fidel tipo chávez porque es que ellos son los que le enviaron el libreto y es la gran la gran tristeza para el pueblo nicaragüense que yo estuve presente yo cubrí la guerra de los contras yo cubrí a los sandinistas yo sé los casi 40 años que este pueblo bueno está tratando de buscar democracia como cualquier otro pueblo y nuevamente la gente que supuestamente porque acuérdense que hay que recordar que ellos fueron los que salen de Somoza porque Somoza era el mal dictaduro ellos se han convertido en lo mismo ahora hay que recordar muy bien y para aquellos que conocemos los hermanos nicaragüenses ustedes son arrecho ustedes no se van a dejar quitar la democracia así no más y yo lo sé porque yo estuve allí y sentí el mayor respeto por los miembros de la contra por todos aquellos miembros de la oposición empezando con la violeta barrio de chamorro que la entrevisté muchas veces yo lo único que le digo a Daniel es que tenga cuidado porque él está sentado sobre un polvorín los muchachos nicaragüenses no se van a dejar quitar la democracia así no más lo cual me encanta y aquí estoy yo María Elvida desde el Congreso Federal para ayudarlos Daniel Ortega se está burlando de los Estados Unidos y se ha burlado del secretario de Estado el señor Blinken y Blinken me lo dijo y me lo dijeron su gente por detrás del telón le ha dado una cachetada porque en el momento en que los representantes de Blinken estaban hablando con el canciller el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua en Costa Rica diciéndole no te robes las elecciones ahí estaba metiendo presa a Cristiana y 24 años después metió preso a Arturo entonces ¿qué significa? que no le importa pero repito que tiene que tener mucho cuidado porque él sabe muy bien que el pueblo Nica es un pueblo arrecho que no se deja quitar la democracia la primera detenida fue Cristiana Chamorro hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo y el segundo fue Arturo Cruz que fue ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009 siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir Día del Padre su regalo San Valentín El Ministerio Público también citó al aspirante presidencial opositor Juan Juan Sebastián Chamorro García por una supuesta causa contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides Chamorro es uno de los precandidatos inscrito en la Alianza Ciudadanos por la Libertad Chamorro fue citado para el miércoles 9 de junio a las 8 y 30 de la mañana Chamorro fue director de Funides pero se separó de la organización para asumir la dirección de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia bien vamos voy a presentarles ahora el otro mire ahí hay varios aspectos no me voy a adelantar quiero que los identifique vamos ahora con el otro que usted va a apreciar ciertas cosas que no había en este se repiten algunas son otros 6 minutos estas son las noticias más importantes este martes 8 de junio de 2021 suscríbase a nuestro canal de youtube y manténgase actualizado con nuestras informaciones el precandidato presidencial Félix Maradiaga fue apresado minutos después de salir de una entrevista en la Fiscalía General de la República donde se le interrogó por casi 4 horas en un primer momento a Maradiaga se le dejó salir del recinto ya que le dijeron que apenas se encontraban iniciando un proceso investigativo sobre varios supuestos delitos y se le preguntó con insistencia sobre gestiones que habría realizado en el exterior para que le aplicaran sanciones a funcionarios nicaragüenses las preguntas alrededor del tema de las sanciones como Roger decía no tengo nada que ocultar lo he dicho con todas y llevado o sea prácticamente Félix recibió agresiones físicas golpes en su en su rostro empujones y llevado o sea prácticamente este es un secuestro no tenemos ninguna no presentaron ninguna orden de captura en un país demócrata en un país donde se sujetan a las leyes ordinarias y constitucionales lo primero era presentarle una orden de captura una orden emitida por un juez competente pero esto careció y es lo que Ortega está realizando todas las detenciones sin ninguna orden judicial se hablaba de una golpiza brutal como decía mi colega una golpiza brutal que le dieron a Félix y que la cara ya se inflamó de manera inmediata bueno golpiza brutal le llamaría un golpe fuerte un puño en el rostro aumentarle otro golpe dos golpes en el rostro entonces es tan claro de que va a provocar estas inflamaciones y aparte de las agresiones que estuvo realizando la policía al momento de sacarnos de los vehículos ¿por qué lo golpearon? ¿se opuso al arresto? no, no se opuso porque nosotros pensamos que solamente era algo algo de rutina nosotros nos dirigíamos hacia una casa pero Félix pensó de que la detención fue porque no le dijo a la policía donde nos dirigíamos pero el susto fue de que le piden la documentación al chofer y abren las dos puertas la de él y la mía y nos agarran a sacarnos con fuerza y es donde justamente adentro del vehículo le dan el primer golpe en el rostro y ahorita en la tarde lo que nos está ocupando es toda la logística para asegurar el mínimo de condiciones para Félix Maradiaga estamos en comunicación con sus familiares y estamos viendo cómo vamos a prepararnos para eso eso es lo prioritario como lo hemos hecho con con otros presos políticos por supuesto que esto obliga a la unidad nacional a mantener firme la lucha por la liberación de los presos políticos el ministerio público también dijo en una nota de prensa que Félix Maradiaga es investigado luego de conocer su modo de operar al haber desvirtuado los fines y objetivos por los cuales había constituido el instituto de estudios estratégicos y políticas públicas una organización de la cual el aspirante presidencial fue director ejecutivo hasta su clausura y allanamiento por el gobierno en diciembre de 2018 la subsecretaria adjunta principal de la oficina de asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos Julie Chang escribió en su cuenta de Twitter el arresto arbitrario del candidato presidencial Félix Maradiaga el tercer líder de la oposición nicaragüense arrestado en 10 días debería resolver cualquier duda restante sobre las credenciales de Ortega como dictador la comunidad internacional no tiene más remedio que tratarlo como tal la casa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro fue allanada la noche de este martes 8 de junio por la policía que ejecutó una orden de captura en su contra la sancionada institución publicó un comunicado de prensa en el que se informa que se le abrió una investigación con base a la llamada ley de soberanía supuestamente por realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para la desestabilización Ana María Chamorro hermana del precandidato dijo a Canal 10 de televisión que entraron seis patrullas a la casa y que aún permanecen rodeando el inmueble Chamorro estaba acompañado de su esposa Victoria Cárdenas y no se sabe nada de ella Cárdenas tiene una orden de captura vigente en su contra por un caso que meses atrás abrió el gobierno por supuesta evasión fiscal por una suma que supera los nueve millones de Córdobas se desconoce si ella también fue detenida no contestan y los vecinos informaron que oyeron gritos no sabemos si se los llevaron dijo la hermana del aspirante presidencial que hoy por la tarde anunció que recibió una citatoria de la fiscalía para acudir este miércoles 9 de junio a las 8 y 30 de la mañana si aquí hay un proceso de inhibición que afecte a este servidor mi mensaje es que otros vendrán porque aquí no estamos hablando de la acción o la participación de una persona si por algún motivo la dictadura decide emprender una acción legal contra cualquiera de nosotros por lo menos mi posición como precandidato es de que el proceso debe de continuar porque nosotros tenemos que llegar hasta el último minuto del 7 de noviembre para derrotar a Anel Ortega la justicia llega tarda pero llega sentenció este mediodía la vocera gubernamental y vicepresidenta Rosario Murillo quien además intensificó el tono de sus habituales alocuciones solo minutos después de que se diera a conocer el reciente arresto de otro precandidato presidencial Murillo sostuvo que en esta Nicaragua que venía prosperando y que venía en reconciliación a través de un modelo de alianza por el bien de todos de repente el egoísmo la avaricia la ambición y el servilismo con los imperios interrumpió esos procesos y sembró desde el odio tanta desconfianza aseguró la vocera sandinista amenazó con que debe hacerse un inventario de todo lo que ingresó al país para destruirnos y lo que se podría haber hecho con esos recursos que no entraron para la paz y el bien que se entregaron y engordaron las carteras de unos cuantos dijo ante sus medios de comunicación Murillo advirtió que todos los que amenazaron la estabilidad de su gobierno pagarán en tanto el periodista Wilfredo Miranda de divergentes informó que la fiscal que lo entrevistó usó un tono duro con él y le advirtió que podía pasar de testigo a imputado tratando de relacionarlo a ciberdelitos por publicaciones periodísticas en su medio de comunicación y en el diario El País de España de donde es corresponsal recuerde que puede conocer en detalles estas y otras noticias bien ya usted analizó los dos cortes de noticias yo quiero que usted identifique si allí podemos hablar de derecho penal científico sí o no y por qué si usted dice sí porque sí si usted dice no porque no que hay allí allí se ha hablado habló una antigua periodista María Elena Salazar que ahora es congresista hizo una aclaración una declaración interesante dijo se le ha dado una cachetada al gobierno de los Estados Unidos habló la encargada de los asuntos para el hemisferio Julie no recuerdo el apellido habló la primera vicepresidenta que es la señora Murillo vio las distintas declaraciones vio el historial la biografía corta que hace del profesor Félix Madariaga ve lo que explican de los otros precandidatos yo le voy a dar cinco minutos para que ordene las ideas y le voy a pedir de favor que en la plenaria nos pongamos en vista cinco minutos son las siete y dos a las siete y siete las siete y las siete Gracias. 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 ¿Quién será la mamá de Aide? Es aquí mamá de Aide. ¿Quién es? Vamos a ver quién es, a ver si no es un hacker. ¿Quién era Omar? ¿No? No, profesor. Ah, no. ¿Quién es la mamá de Aide? Eh, yo, profesora. ¿Cuál es tu nombre? Ya tengo mi nombre. Kaylee Tenorio. Ah, no, déjalo ahí, pero ¿cómo es tu nombre? Kaylee Tenorio. Kaylee Tenorio, déjalo ahí, ya yo te pongo acá. Ok. Listo. Voy a ponerte aquí que tú vas a entrar con esa computadora, ¿verdad? Con el celular, es que estoy en el trabajo. Esto, pero vas a entrar con ese, para ya yo ponerte aquí que... Ajá, mamá de Aide. Sí, sí, me voy a enseñar que estoy en el trabajo, no tengo la computadora, Mar. Ajá, voy a poner aquí mamá de Aide. Bien. Ya se hicieron los cinco minutos. Empezamos, por favor. Yo voy escribiendo aquí en el orden que me van diciendo que quieren hablar. A ver. Si no, yo voy poniendo en el orden que tengo aquí. Yo, profesora. Yo, profesora. Fátima, yo deseo hablar. Fátima. Fátima. A ver, voy aquí a escribirlo. Ámbar. Fátima, Ámbar, ¿qué más? Margerlín. Margerlín. Voy a ponerlo en este orden. Margerlín. Margerlín. En el orden que me sale aquí. Jaime. Presente, profesora. Ajá. Crixa. Sí, profesora. Y el nombre que le pongo. Feliciano. Daniel. Esa. Sí, profesora. Y el nombre que le pongo. En el orden que aquí me aparece. Voy a dejar a Tenorio de último porque fue la última que entró. Rita. Carmen. Santiago. Keila. Yadiel. Elías. Elizabeth. Omar. Y dejo de última. Keila. Keila Vázquez. Ahí está escrito el orden. Está en el chat. Empiezo contigo, Fátima. Buenas tardes, compañeros, profesora. Yo considero que el derecho científico no se aplica toda vez que el derecho científico va ligado a un sistema de gobierno, es decir, la democracia, basado en principios, en valores, respetando los derechos humanos dentro de un contexto político que rija un Estado. eh. Usted explicó que también su principal principio es el principio de legalidad y entre sus aportes va dirigido un sistema político de dictatorial a un sistema de la democracia, es decir, que se debe garantizar en los derechos humanos de los individuos. En relación a lo que está pasando en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, que busca su tercera reelección, eh, se nota a todas luces que viola todo el principio científico, toda vez que no solamente, eh, detuvo a Félix Maradiaga, a Cristiano Chamorro, Arturo Cruz, Félix, eh, y al último Juan Sebastián Chamorro, basándose supuestamente en la ley que, que atenta contra la soberanía del país, ¿no? Entonces se ve a todas luces que se quiere quedar con el poder violentando entonces todas las garantías políticas que tienen los demás candidatos presidenciales de Nicaragua, o sea que yo pienso que no se aplica. Ámbar, de último hablo yo, Ámbar. Buenas noches compañero, profesora. En mi caso, pues, consideraría que en cierta parte si hay derecho científico, eh, por las medidas en que, en que se ha estado estableciendo y también por las características que el mismo, el mismo derecho científico presenta. Bien, es cierto, la persona que han tenido detenida incumplen ciertos delitos que hace que presente esta situación. Sin embargo, eh, iba y la estatuta de Roma también establece que hay objetivos en que si se corre el riesgo de la población o el estado se estaría convirtiendo en delito mayor. Pero siento de cierta forma que la forma en la que se le está tratando después de la aprehensión no es la correcta y más porque a pesar de que está cometiendo algún tipo de delito, se le deben respetar sus derechos, eh, y no, y no el abuso de autoridad que están presenciando las personas y eso de que, eh, tomar en aprehensión familiares de él, pues también se tendría que investigar y no más de la forma en la que se está haciendo aprendida las personas porque he estado también viendo que hay noticias de Estados Unidos que de pronto se han, le han hecho prohibiciones de las que comúnmente le haría a una persona que apenas está siendo investigada por algunos delitos. Esa es mi participación. Margerly. Bueno, profesora, yo tomé unos apuntes y lo que quiero decir es que simple y sencillamente, eh, se está llevando a cabo una detención sin tener una orden de detención como tal, eh, y sí se ha salido a reducir otras, otros dos candidatos que han sido detenidos en menos de diez días y yo pienso que sí entra el derecho penal científico en este aspecto porque simple y sencillamente están haciendo un concurso de delitos basándome en los aportes que usted nos brindó. Entonces, si esto entra en un concurso de delitos, están violando los derechos humanos de cada uno de ellos, no solo porque, eh, por la orden de detención sin tenerla como tal. Los golpes, eh, están, eh, ¿cómo se le dice a eso? Le están, eh, imputando cargos que no merecen y esto está acarreando a que este país se vuelva, se pueda convertir en una dictadura como tal. Entonces, eh, como hizo, como dijo una reportera, eh, Nicaragua o el presidente de Nicaragua en estos momentos se está riendo, se está burlando, se está mofando, no solamente de Nicaragua, como tal, sino de muchos países, sino de muchos países. Ese es mi aporte, profesor. Bien. Jaime. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesora. Profesora, eh, realmente la percepción mía es que cuando se da la ley, que se aprueba rápidamente en la asamblea de Nicaragua, desde mi punto de vista es una jurada magistral del presidente de Nicaragua, porque él no está haciendo algo ilegal. Eso lo dice la constitución de Nicaragua en el artículo ciento cuarenta y siete, que dice que señala la prohibición para optar a la presidenta de la república, a todos nicaragüenses, que financie el golpe de Estado a este orden constitucional. O sea, que no es que inventaron una ley. Ellos lo hicieron para agarrar la constitución y plasmar en una norma y usarla a su beneficio. Claro, se están violando muchos procedimientos desde el punto de vista procesal. No vi que haya notificaciones, no vi que haya, sino que ha sido muy, como si fuera algo inquisitivo, el tiempo de la inquisición. Volvimos al sistema inquisitivo donde el fiscal buscaba, arrestaba, encarcelaba, no vi que algo había corpus, no vi nada de eso. Entonces no se están representando los principios procesales. Por ende, no puedo decir que en el cien por ciento compartir la idea que es científico. Para mí tiene pincelazos, como para decirse, curarse en salud de ciertas garantías, pero no todas. La más importante, que es la libertad, no existe. La persona está presa. Entonces, pero basada en una norma que es constitucional y que la persona sabía que estaba ahí, no es que lo inventaron ahora nuevo. O sea, eso ya existe en la constitución nicaragüense. Y los candidatos saben que eso existe. O sea, que están jugando al filo de la navaja, conociendo todas las cartas. Lo único que el presidente tiene el poder y en una jugada utilizó ese artículo y lo transformó en ley. Adicionándole, ¿cómo le diría? Adicionándole párrafos a su conveniencia, pienso yo. Pero en lo poco que he visto aquí, que he analizado lo que, de lo que dije, es mi aporte. Muy bien, Jaime. Critsa. Y buenas tardes, profesores y compañeros. Bueno, la pregunta es si se le está aplicando el derecho penal científico. Yo considero que no se le está aplicando, a pesar de que la República de Nicaragua tiene el sistema acusatorio que va sustentado en el derecho penal científico, en principio, regla, garantía, empezando, como usted bien indicó, por el principio de legalidad. Porque su código procesal inicia con el principio de legalidad. Y ese principio en el código de ellos establece que el proceso debe ir conforme a las garantías y derechos fundamentales que establece la constitución de ellos. Entonces, aplicándose no está, a pesar de que tienen el derecho establecido y reglamentado. ¿Por qué lo considero? Por lo siguiente. Si el derecho penal científico se sustenta en una estructura, en una metodología, en un sistema, en principio, que deben realizarse a lo largo de todos los procesos, esto se contradice con las acciones que han realizado las autoridades, empezando por el tema del control jurisdiccional. Si observamos, la noticia indica, el presidente, el señor Daniel, el señor Daniel, el señor Daniel, ¿dónde está la jurisdicción penal? En este caso, las autoridades que le corresponde el tema del inicio de la acción penal como tal. Entonces, ¿qué se observa allí? Porque considero que sí se está afectando y no se está aplicando el derecho penal. Aquí hay violación al debido proceso, hay falta de seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos, violación a los derechos humanos, a las garantías fundamentales, vejámenes, porque lo primero que hicieron fue agarrarlo y golpearlo, sacarlo de un carro donde estaba adentro y golpearlo. Eso es un vejámenes, eso va contra todo. Derecho a la defensa no existe, a pesar de que su código establece el derecho a la defensa como uno de los principales principios. No se aplican los procedimientos, no se aplica ese principio de legalidad procesal que debe estar, y lo principal, el tema de la libertad, la restricción de la libertad. Entonces, yo considero que no se está aplicando. Existe el derecho en su normativa, científico penal, pero no se está aplicando en este caso. Muy bien. Sigue Feliciano. Buenas noches, profesora y compañeros. Bueno, evidentemente, como ya varios de los compañeros lo han reafirmado, evidentemente en Nicaragua sí hay un derecho penal científico. Sin embargo, en estas actuaciones no las vemos plasmados, ya que evidentemente existe lo que es la violación del debido proceso a los derechos humanos, al principio de legalidad, a cuantas normas que las transversan para sacar provecho, enriquecimiento ilícito, delitos transnacionales, delitos de sistema, y muchas otras figuras que los demás y muchas otras figuras que puedo seguir mencionando con respecto al altercado que hay con el presidente de Nicaragua. Que en verdad pienso que simplemente está convirtiendo poco a poco en lo que es en un Cuba, por así decirlo, en sus tiempos, cuando se dictaba con Chávez. Entonces, eso es lo que vemos con respecto a lo que es el derecho penal científico con nuestro país hermano de Nicaragua. Y también podemos destacar que, aparte de muchos principios y preceptos con respecto a la reglamentación, a las leyes, el principio del debido proceso se han quebrantado totalmente. También la figura, la normativa, hablando concretamente, también se ve quebrajada y quebrantada porque se transversa para poder sacar provechos ilícitos, y eso es lo que podemos también destacar de nuevo en lo que es, ¿cómo le explico? Abuso de autoridad con respecto a usando las leyes siempre a su favor. Sin embargo, no se respeta la soberanía, no se respeta los derechos humanos ni el principio de legalidad. Entonces, bueno, este es mi aporte que podemos resaltar. Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a ustedes, doctora. En efecto, mi opinión es similar a la de los compañeros. Para mí no se está aplicando un derecho penal científico, ya que, como bien se ha mencionado, este derecho penal científico se basa en principios. Y parte de estos principios, o ha mencionado con anterioridad, es el de legalidad, y aquí no se está siguiendo por ningún lado lo que es el principio de legalidad. Por el contrario, parece que estamos viendo lo que se llama el derecho penal del enemigo, en donde yo tengo el poder de ejercerla, de, en cierta forma, manipular a los que ejercen la acción penal a fin de quitar a las personas que son mis adversarios políticos. Y esta situación, la verdad, yo no la conocía, me quedo impactado por la situación que está viviendo actualmente Nicaragua, ya que esto atenta directamente contra lo que es la democracia. Y si no hay democracia, ni siquiera podríamos estar hablando entonces del tema de garantías o derechos individuales. No podemos hablar de eso, que evidentemente no se está respetando en estos procesos que acabamos de visualizar. Esa es mi opinión, profesora. Muy bien. Rita. ¿Qué tal? Rita, el micrófono, el micrófono. Disculpe, profesor. Buenas noches, profesoras, compañeros. Sí, esto, para mi concepto, pues, no se está aplicando el derecho penal científico, pues, esto, toda vez que se están, pues, violando una serie de principios dentro de los procesos que se están dando con estas detenciones, y más porque son personas que son personas que en estos momentos están participando por un puesto político dentro de ese país. Esto, ahora bien, pues, el gobierno ha tratado, profesora, de manejar las cosas de una manera que parezca que están haciendo el procedimiento correcto dentro del margen legal. Ellos han tratado, pues, con la implementación de esta ley que comentaba el compañero Jaime, de tratar de hacer ver como que están haciendo todo dentro del marco legal. Incluso, en uno de los videos, creo que era la vicepresidenta, la señora esta que se ve hasta un poco extraña a ella, ella comenta que en este momento, pues, Nicaragua está haciendo las cosas bien y que la justicia tarde o temprano llega, porque ellos están tratando como de maquillar todo esto que ellos están haciendo, lo están tratando como de maquillar lo que se vea como que están dentro del marco legal, pero se está violando una serie de principios y considero, pues, que no están, no existe derecho penal científico, también porque uno de los objetos principales del derecho penal científico es el análisis, la sistematización, de un conjunto de normas que configuran el ordenamiento jurídico penal y en este momento, pues, no es eso lo que estamos viendo en esta situación que lamentablemente está pasando este hermano país. Muy bien. ¿Keyla? ¿Keyla, me parece que no, tú eres la mamá de Aide, no? No. No. Es que la confundí con la carita, la otra es Kei, Kei, Kei Tenorio, ajá, sí, dale Kei, la, Kei, la. Le doy igual. Dale, dale Kei, la, sí, sí, eres tú. Ok. Bueno, con respecto a lo que vimos en el video y en base a lo que se ha explicado en clase, puedo determinar de que no se aplica el derecho penal científico, ya que, como usted mencionó, debe cumplir ciertas características. Entre ellas, pues, no se está cumpliendo lo que han mencionado todos, que es los principios. También se mencionó de que debería ser funcional y finalista. Tampoco está siendo, usted mencionó que el sistema penal se dividía en estático y dinámico. Entonces, en el estático es donde se trata sobre las formas de cómo se debería de investigar y también cómo es que el sistema procesal debería ser, y también los sistemas de gobierno deberían de conducirse. Usted había mencionado también, dentro de lo que explicó, que este sistema debería ser, si el país es democrático, debería de establecerse o debería de actuar de acuerdo a la democracia. Y vemos, pues, que entonces Nicaragua no está complementando esto, simplemente que, de acuerdo al presidente, le está haciendo, pues, de acuerdo a su poder. Y entonces no se aplica estas características principales que usted había mencionado. Tampoco, entonces, vemos que llega al momento donde el funcionalismo, se supone que es para que yo imponga una pena y la persona no lo vuelva a hacer, pero en este caso no tenemos como una resolución que diga cuáles son los elementos que involucren a estos precandidatos. Y tampoco, entonces, vemos si la voluntad de la conducta penal de esas personas sea la que se les acusa. Simplemente se está actuando de acuerdo a cómo establece el presidente. Así que, en base a las características principales, no se está aplicando este derecho penalti científico. ¿Yadiel? ¿Yadiel le falló la... ¿Qué le pasó a Yadiel? La votó el Zoom, parece. Elías, seguimos contigo. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, veo que todo lo analizado por el video, siento que, a mi criterio muy personal, que todo en un país democrático se da la violación a los derechos humanos, la convención, ya que está suscrito. No existe una separación de funciones, se le viene en Nicaragua, donde el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano legislativo deben, en este caso el órgano judicial, pues, separar sus funciones. También, obviamente, fue parte del presidente actual para evitar que cuando llegue el momento que se está dando, no existan contrincantes y él pueda seguir en el mando. Y es algo premeditado y es algo inconstitucional también. También, pues, el principio de legalidad, en este caso está ubicado en la Carta Magna de ellos, en el artículo 32, también es violado y, pues, una serie de irregularidades, ya que el país es democrático y, pues, se está viendo dictatorial. Es mi aporte muy personal. Gracias. Elizabeth. Buenas noches a todos. Siento que no se aplica el derecho científico en el sentido que se incumple desde un inicio el principio de legalidad y diferentes principios que sea. Incluso estuve a manera de ir revisando rápido, rápido el Código Penal de Nicaragua, donde ellos, incluso el presidente o las detenciones arbitrarias que se están dando, incurrirían ellos si en una aplicación del derecho en contra de ellos por la arbitrariedad. Yo siento más que esto se debe a una persecución política ya que están en cuestiones de elecciones y demás y estos son participantes de ellos, de hecho, en la cuestión de la política, ¿no? aparte de que si se dan las detenciones o están ya siendo investigados con anterioridad, no cumplen las formalidades de estas detenciones porque no se establece o no le presenta ninguna orden, ni siquiera allanamiento, por lo menos al que le están allanando por evasión fiscal y demás o al otro, tampoco le presenta incluso se ven vulneraciones de garantías fundamentales, violaciones de derechos, arbitrariedades en la incurrencia de las detenciones y todo lo demás y bueno, a mi pensar no se cumple con el derecho, no se aplica el derecho científico porque estando en un estado democrático no cumple con ninguna de las formalidades que debe ser y no porque sea el presidente tiene el derecho sobre estas personas o de ejercer o hacer las cosas incumpliendo la constitución y cumpliendo el código penal y a sabiendas de que puede también incurrir en los delitos por extralimitación o por abuso de autoridades de funciones y demás que están regulados en el código penal nicaragüense. Muy bien, Yadiel, vamos a darle la oportunidad a Yadiel antes de que se le vuelva a fallar la señal. Hola, buenas noches profesora, compañeros. Ya llegué al carro, la señal se me fue porque estaba de la oficina hacia el carro y perdí la señal. Mi opinión respecto al tema es yo verificaba con base en lo que la profesora conversaba que uno de los aportes del derecho penal científico eran los delitos de sistema y apunté que se trataba de situaciones de naturaleza política. Estas personas o esos cuatro precandidatos que ni siquiera son candidatos, son precandidatos, fueron o están siendo investigados y sometidos a ciertas medidas bajo, por ejemplo, en el caso de Félix Madariaga yo escuché o leí en los comentarios que se le acusaba por terrorismo y por actos que atentaban contra la soberanía a la señora Chamorro, Cristina Chamorro, se le estaba investigando por falsedad ideológica y por delitos que están relacionados que para equipararlo acá serían delitos contra el orden económico y así ellos utilizaron la normativa penal para perseguir políticamente a quienes son sus potenciales adversarios entonces a mí me deja un poco inquieta de afirmar que no se aplica derecho penal científico por el hecho de las violaciones de garantías fundamentales cuando uno de los aportes del derecho penal científico es precisamente que la connotación o la posibilidad de perseguir a una persona bajo ribetes políticos por así decirlo y otra cosa que también veía por ejemplo algunos de ellos están siendo investigados por terrorismo y me voy a una de las últimas revoluciones que vimos con usted que es la de Gondel Jacobs que dice esta persona este terrorista es enemigo del Estado y el Estado para garantizar la paz social la estabilidad su soberanía se puede valer de cualquier método y me y me y me pongo a pensar en Osama Bin Laden con los los hechos de terrorismo el 11 de septiembre que esto si cuestionamos el procedimiento por el cual a Osama Bin Laden se lo ubicó nosotros diríamos que evidentemente hubo violación flagrante de garantías y derechos fundamentales pero el punto es que una de las cosas que la revolución científica de la revolución en la revolución penal científica ha traído es ese derecho penal del enemigo esa posibilidad de que estemos hablando hoy en el siglo 21 de la posibilidad de delitos que son perseguidos o que tienen ribetes políticos de la posibilidad que tiene el Estado de ante cualquier amenaza en este caso una persona que es terrorista o que contribuye o financia el terrorismo esto el Estado pueda perseguirlo penalmente en el caso de las personas nicaragüenses de los cuatro están siendo procesados ante la fiscalía que cuestionamos el interés el trasfondo el manejo de procedimiento pues definitivamente todo eso es cuestionable pero el punto de aplicabilidad o lo que el derecho ha traído es precisamente uno de esos aportes o lo que ha traído la revolución es que el Estado se valede de cualquier método para perseguir a quien considere su potencial enemigo y que pueda afectarlo ellos no están siendo investigados esto en un pentágono ellos están siendo llevados a la fiscalía y por ejemplo en el caso del señor Madariaga dice que lo llevaron lo citaron a una declaración indagatoria entonces pues al final a mí me parece esto puede ser que esté equivocada puede ser que no tome los apuntes bien pero sí me parece que está relacionado con la aplicabilidad de del derecho penal científico buenas noches muy bien a ver Omar buenas noches profesora compañeros saludos la pregunta se les está aplicando el derecho penal científico yo tomé tres puntos que quiero traer a colación los cuales son de primero desde el punto de vista dogmático criminológico en el cual se basa el derecho penal científico de igual manera traje lo que viene relacionado con el debido proceso y también el punto que considero yo que viene siendo una estrategia política desde el punto de la dogmática de la criminología del derecho penal científico para mí se está viendo que existe un derecho penal científico desde el punto hay un derecho penal científico pero realmente la pregunta es la respuesta es desde qué punto está existiendo ese derecho penal científico para el pueblo o para las personas que están en el poder para el presidente lo está usando a su favor o a favor de la sociedad en este caso en mi punto de vista lo está utilizando a su favor que va relacionado entonces con la estrategia política y por qué digo esto porque traje tres delitos que me llamaron mucho la atención que fueron los delitos relacionados con el terrorismo la desestabilización de la soberanía y el delito de lesionar el interés superior de la nación los cuales se le imputan o se le están relacionados a Maradiaga fueron los que me llamaron la atención en ese sentido si nos vamos al tipo de la dogmática penal y el estudio de los delitos podemos ver que estos son delitos que científicamente se han desarrollado a través de los años en ese sentido yo veo aquí que existe la dogmática del derecho penal científico sin embargo se está usando a favor del que ahorita mismo es el presidente si bien es cierto la sociedad ahorita mismo está en un momento de que están metiendo a todos a los precandidatos presos porque se les está investigando se les está investigando por delitos graves que se les haya levantado la investigación en este momento yo puedo asumir que es una estrategia política de que realmente hayan cometido esos delitos no se sabe y ahí es entonces que voy al punto del debido proceso la dogmática penal se está aplicando pero del punto de vista preferencial hacia la presidencia el debido proceso que golpearon a los policías que han hecho allanamientos sin autorización judicial que han detenido a precandidatos es un punto muy interesante porque se están afectando derechos fundamentales de los procesados en este momento si bien es cierto yo no conozco a exactitud la constitución de la república prenombrada yo puedo hacer a colación y asumir de que lo que se está haciendo en este momento es para que ellos no puedan correr como candidatos a la presidencia que es lo que busca es lo que asumo yo que busca este presidente por medio de estas estrategias políticas que le puede decir utilizando la ley a su favor el principio de legalidad y de democracia yo siento que todo se está utilizando a favor del presidente en este sentido si bien es cierto hay que aún no se le ha comprobado que cumplen esos delitos hay que comprobarlo pero por el momento mientras se encuentran en la investigación que es lo que desea el presidente ocurren los efectos en este caso de que no puedan correr para la presidencia y así entonces va sacándolo uno a uno puede que realmente hayan cometido estos delitos y no se les hayan puesto las investigaciones a este punto hasta ahora que se quieren lanzar para presidente algún motivo más allá de que le quieran quitar la presidencia no se sabe o el por qué tampoco no se la había investigado antes y bueno profesor este sería mi aporte muy bien Jorge buenas noches profesora compañeros del derecho penal científico lo más claro que tenemos como aporte son los que se han hecho en materia de derechos humanos en toda la región con diferentes convenciones como derecho humano como derecho que tiene la persona en lo que es la democracia de participar en la actividad electoral de su país como lo indica la democracia de esto puedo decir que toda democracia va de la mano con el derecho penal tal como usted de alguna forma lo indicó la ley que hay una ley que aprueban en Nicaragua en el año 2020 que es con la excusa de proteger la autodeterminación y la paz del estado esa ley claramente indica en uno de sus artículos que una persona juzgada por delitos que afectan supuestamente a la personalidad jurídica del estado no podrán optar para cargos políticos así que me parece que por ahí viene viene el asunto de lo que está pasando en Nicaragua no lo que va totalmente en contra de el derecho penal científico que los aportes que ha hecho al derecho penal actual es el tema de los principios entre los cuales se destacan el de proporcionalidad o un principio de necesidad de la aplicación de la normativa penal como última ratio me parece que el tema tiene más un trasfondo político con respecto a las elecciones que se avecinan en dicho país bien ¿Kaley? ¿Hola? ¿Me escucha profesora? Sí ahora sí dime ¿Kaley? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha Ok bueno cuando me conecté me conecté un poco tarde y no pude ver los videos por lo que he escuchado a los compañeros se trata la pregunta creo que es que si se está aplicando el derecho penal científico en Nicaragua Ok hasta donde los he escuchado vi que no se está cumpliendo con el derecho penal ya que no se están respetando los derechos de los ciudadanos ¿No? ni de sus principios además este debe ser funcional el derecho penal el derecho penal científico debe ser funcional ¿No? por lo que pude ver en internet lo que pude ver en internet es que se habían detenido a los cuatro candidatos opositores y supuestamente era por incitar a la injerencia extranjera ¿No? que esto es la intervención de un estado soberano por uno o varios estados mediante la fuerza armada y sin su consentimiento con el objetivo de proporcionar a la población civil protección ante la vida ante la violación masiva y sistemática de sus derechos humanos o sea que como escuché a varios compañeros hoy ¿Se escucha? Sí, sí, sí se escucha Ok escuché a los cuáles compañeros de que efectivamente pues no se está cumpliendo con el derecho penal científico porque se están violando los derechos de los ciudadanos de este país centroamericano además pues se están utilizando estrategias políticas para evitar que estas personas pues participen o por la presidencia de ese país y esa es mi aporte profesora por lo poco que pude escuchar fíjense muy bien nosotros a través de este video muy bien sus aportaciones a través de estos dos cortos de noticias podemos apreciar lo siguiente del derecho penal científico el derecho penal científico tiene los tiene dos aspectos escuchando mi clase uno de esos uno de esos uno de esos aspectos uno de esos aspectos es la existencia como tal del derecho penal científico a través de una normativa jurídica penal de una legislación penal codificada un código penal y la presencia de un código procesal pero ¿sabes qué? no la escucho ahora esa es esa es uno de los aspectos pero el otro aspecto es la viabilidad de su aplicabilidad la viabilidad para que pueda existir la viabilidad de la de su aplicación de su aplicabilidad debe existir entonces el sistema político debe existir como sistema político en el estado el derecho penal quiere decir que para que exista como tal para que nosotros podamos decir existe como tal el derecho penal científico en un estado este se deben conformar o se deben poder dar los dos aspectos del derecho penal científico si falta uno aunque exista la normativa no podemos hablar de existencia de un derecho penal científico ahora bien como señalaban algunos de sus compañeros acuérdense que esto de la academia es cuestión de enfoques aquí hay que analizar aquí hay que analizar varios aspectos con respecto a la posible existencia de comisión de figuras delictivas nosotros nos estamos basando de un en base a la información que nos da un noticiero la información que se recopila a través de noticieros internacionales sobre un hecho que está ocurriendo en el interior de un estado no tenemos evidencias que nos digan cuál ha sido la conducta o el comportamiento de esos candidatos ahí estaban hablando de la esposa del candidato Sebastián Chamorro la estaban inculpando con respecto a evasión fiscal y el posible con respecto a Félix Madariaga del posible blanqueo de capital es utilizar una institución para blanquear capital quiere decir que si estas acusaciones no son ciertas estamos hablando de delitos políticos porque los delitos de naturaleza política se pueden dar ante dos situaciones uno que la persona haya incurrido en figuras delictivas que tienen que ver con la personalidad jurídica del estado afecte la personalidad jurídica del estado ya sea la personalidad interna o la personalidad internacional la personalidad jurídica internacional del estado si ellos están solicitando la intervención de otros estados diría la teoría la doctrina fíjese no la doctrina perdón diría la legislación penal que se está incurriendo en un delito contra la personalidad interna del estado pero cuál es cuál es el aspecto que existe allí está en juego un derecho fundamental a nivel de país se acuerda que yo le decía a usted que incluso el derecho penal científico que importa los derechos humanos como su fundamento hace suyo cartas internacionales tratados internacionales y mira mira hacia futuro la existencia del nuevo orden mundial y habla del estado como una persona que tiene derechos y deberes cuál es un bien jurídico a nivel estatal fíjese que la democracia y así lo señala la carta democrática interamericana en qué medida y hasta qué punto el tratar de defender la democracia pudiéramos interponer abocar ahí a una causa de justificación a un estado de necesidad de determinada conducta o comportamiento y la causa de justificación las contempla el derecho penal internacional a través del estatuto de romper mire cómo se va esto es como un rompecabezas esto no es así tan facilito si no si no el artículo tal dice algo no ahí es donde entra la doctrina fundamental a fundamentar ahí es donde entra el derecho penal internacional ahí es donde entra el derecho internacional penal oiga por favor no sea del grupo de académicos que dicen es lo mismo derecho internacional penal que penal internacional solo que a veces se dice uno primero y otro después no eso es un horror eso es un horror son dos cosas distintas el derecho penal internacional habla específicamente de los instrumentos jurídicos internacionales que contemplan tipos penales y el derecho internacional penal habla de garantías penales de principios de naturaleza penal pacto de san joseo convención americana declaración de los derechos humanos entre otros entre otros entonces para que exista ese derecho penal científico tienen que existir esos dos elementos la normativa como tal y un sistema político que le permita su aplicabilidad si no no existe ese derecho penal científico yo le voy a pedir porque nosotros vamos a entrar al desarrollo y análisis de cada una de las escuelas y al final nosotros vamos a ver la influencia de esas corrientes en el código penal panameño entonces cada uno de ustedes debe escoger y mire que yo tengo allí en mi sitio web les dije el link de Iberret un código penal de alguno de nuestros países de América Latina no lo no lo pueden repetir por favor un código penal van a escoger van a seleccionar de la corte interamericana de derechos humanos dos fallos y van a escoger dos fallos de la jurisprudencia panameña acuérdense que jurisprudencia no solamente se da en la corte no solamente es jurisprudencia de la corte pueden ser de los hay jurisprudencia en los tribunales superiores en toda la administración de justicia en todos los niveles de administración de justicia hablando órgano judicial hay jurisprudencia y usted va a establecer en qué medida en esos fallos se habla maneja el derecho penal científico basado en los derechos humanos incorpora el derecho penal científico quiero de todos los niveles no si les estoy pidiendo dos y dos puede ser uno de tribunal superior y uno de corte suprema y dos de la corte interamericana dos de la corte penal internacional corte penal internacional dos de la serían seis fallos entonces serían seis fallos exacto dos de la corte penal internacional dos de la corte interamericana de derechos humanos dos de panamá que sería uno de ellos tribunal superior y otro sería corte suprema de justicia profe disculpe usted quiere que donde se aplique derecho penal científico o lo analizamos lo analizamos no usted puede traer cualquiera y analizamos ahí hay derecho penal científico porque están presentes los derechos humanos como se maneja allí el derecho penal científico y vamos a establecer la relación con esos fallos de la corte penal internacional de la corte interamericana de derechos humanos vamos a anotar allí también los enfoques que nosotros hemos visto de las revoluciones científicas cuando ya entramos a desarrollar cada una de las escuelas analizarán las escuelas con eso nos vamos a ir hasta el final con ese material que usted coja nos vamos a ir hasta el final del cuatrimestre no es que cada vez usted va a buscar dos distintos no para que lo podamos trabajar bien y el código que uno seleccione por ejemplo si yo seleccionara el colombiano en que entraría aquí voy para allá voy para allá el código que usted seleccione usted lo va a analizar va a analizar cómo enfocan ellos el derecho penal científico cuál es el enfoque que ellos tienen en atención a las escuelas penales y es lo mismo que van a hacer con el código penal panameño libro primero libro segundo cuando usted coge los artículos usted tiene que explicar qué aspectos hay allí del derecho penal científico qué características hay de las diferentes escuelas vamos a basarnos en tres escuelas básicas clásica positiva y la ecléctica 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 clásica positiva y ecléctica todo lo que usted pueda observar todo lo que usted pueda observar y por último establecemos una relación entre ese código que usted seleccionó y el código panameño en qué lo van a en qué lo van a relacionar en cuanto a la estructura de los tipos penales esa nueva estudiante que yo tengo que me han hecho con la manito nada de eso vamos a hacer profesora esa es tu hija si profe es niño si no que tiene este cabello ya ya lo bien ya lo bien está precioso gracias él no está escuchando pero él está como no sé qué está diciendo está hablando muchas cosas eso no lo va a hacer mi mamá está precioso mi nuevo estudiante bien entonces usted usted va a analizar con ese va a comparar ese código que usted cogió con el código panameño cómo está estructurado ese código del país que usted cogió salvador hondura nicaragua venezuela chile méxico costa rica no sé cuál usted va a escoger pero por favor que sea de latinoamérica latinoamérica y no españa dime jaime profesora no importa que se repitan los códigos don feliciano no deben repetirse los códigos nosotros nos ponemos de acuerdo ustedes se ponen de acuerdo pónganse ustedes de acuerdo y vamos a ir esto todos los días que tenemos en los convers perdón todas las clases cuando yo digo todos los días que saben que todas las clases todos los miércoles vamos a ir presentando avance presentando avance de este trabajo que estamos haciendo yo sé que ustedes están reventados en su trabajo hablando coloquialmente porque la mayoría son servidores públicos y los que no son servidores públicos son abogados litigantes y ahora en tiempo de pandemia hay una situación estresante la gente va a los juzgados con esto con estrés los que manejan sistema acusatorio que si el COVID que si me tapo que si una serie de cosas todo eso genera ansiedad yo le propongo a usted le propongo a usted vamos a ver cómo nos vamos comportando si yo veo esos análisis aquí son nutridos que no me lo preparan 15 minutos antes sino que son nutridos podemos llegar a negociar eliminar el trabajo final que le parece que le parece excelente excelente porque así vamos haciendo la presentación porque yo sé que ustedes están contra la pared yo lo veo y créanme que a mí me estresa cuando yo lo veo que vienen manejando yo a Tolentino a Yadriel veía que venía Crixa manejando y digo las personas estamos haciendo mucho esfuerzo la vez pasada Fátima se tuvo que quedar porque había un revolú acuérdense que se vino abajo una parte para allá para Rayán estaban tomando todas las todas las vías alternas y cada uno de ustedes yo los observo no crean que yo estoy aquí viendo para ver si la viven me hablo para donde se movió la nube no aquí yo estoy hablando concentrada en lo que estoy diciendo y viéndole las caritas y sé que la gente está cansada es para mí más productivo que usted aprenda y aplique lo que estamos dando en el curso a que usted me envíe algo que nadie se entera solo usted y yo es un artículo de opinión ¿sí? y el próximo artículo de opinión usted lo tendría que entregar cuando este viernes el viernes de la próxima semana el 18 el viernes de la próxima semana vamos a vamos a hacer un ensayo le hacen falta tres artículos cuatro artículos de opinión vamos a trabajar aquí vamos a estar trabajando aquí yo voy evaluando voy tomando en cuenta todo eso ¿le parece? para ver si incluso suspendemos el tres el cuatro los otros tres restantes artículo de opinión pero con el compromiso de que usted aquí va presentando y aportando ya yo vi hoy me di cuenta que lo que dimos ya lo tienen ustedes claro porque ya hoy manejaban todos los conceptos eso es lo que yo quiero que lo que demos aquí usted se lo grabe y solo se graba aplicando que no sea aquí un conversatorio del yo conmigo entonces vamos a trabajarnos vamos a manejarnos así vamos a hacer el ensayito por eso nos voy a quitar el artículo ya del otro viernes vamos a hacer el ensayito el miércoles hablo hacemos la plenaria y usted va incorporando cosas porque necesita la presentación que le voy a hacer yo el próximo miércoles por eso nos vamos a quitar el artículo del viernes ¿qué le parece? y así vamos y así vamos trabajando el próximo viernes y así vamos trabajando y voy inmediatamente escribiéndole sus puntuaciones ¿me parece? se mantiene el del próximo viernes el trabajo del viernes entonces no tendríamos que entregarlo no se mantiene el del próximo viernes ¿por qué? porque usted ahora va a buscar su material exacto ahora usted va a buscar su material el miércoles yo le voy a estructurar todo su marco teórico haga un ensayito para hacer la plenaria y entonces usted el viernes de la próxima semana presenta su artículo suspendemos el artículo tres cuatro y cinco y el artículo final para dedicarnos al análisis a la plenaria aquí con el análisis del material que usted tiene o sea la plenaria de los seis fallos más los análisis de los dos códigos que uno selecciona el panamá y esa plenaria la vamos a tener hasta el final porque todos los temas que vamos a dar ahora es escuela 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 por separado escuela 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 contenido contenido y usted va enriqueciendo no es que yo llamo a Jorge y Jorge va a hablar 30 minutos no los mismos minutitos de estas plenarias yo he comparado la plenaria pasada con esta esta fue esta plenaria que hicieron hoy fue excelente todos hicieron una plenaria excelente y son así cinco minutitos cinco minutitos siete hacemos varias rondas nos vamos con el mismo material el material no varía no es que ahora tengo que buscar otro código y tengo que buscar otra cosa el material no varía estamos claros así vamos a ir trabajando poco a poco usted se va preparando para hablar cinco minutitos otros tres minutitos otros dos minutitos y vamos haciendo lo vamos haciendo por ronda ronda primero hablo yo estructuro el marco marco teórico porque ustedes están con un trabajo muy difícil y muy fuerte y yo los veo que están haciendo un esfuerzo sobrehumano dime ya ya terminó la clase profesora sólo recapitulando entonces son las seis los seis fallos que van a ser entonces enfocados a la aplicación del derecho penal científico ajá pero afuera ajá sí y el análisis de los códigos es con base en el código panameño el código del país que liga esto ajustado a la escuela clásica positiva y ecléctica ¿no? ajá y al derecho penal científico ok entonces entre los dos códigos ustedes van a hacer una relación quién de los cuál de los dos códigos tiene mejor estructura en cuanto a los tipos penales ¿cómo manejan esos tipos penales? si tienen tipos penales abiertos tipos penales cerrados si hay delitos circunstanciados allí si se necesitan tipos autónomos si manejan tipos autónomos eso es propio del derecho penal científico ¿sí? y usted se va a ir con todo eso nos vamos poco a poco para que toda la información del módulo le quede acuérdese que los programas no pueden ser estáticos una camisa de fuerza el docente tiene que estructurar un programa que va a ir esa es andragogía va eso es con adultos va a ir modelando sobre la marcha ¿sí? ¿estamos de acuerdo? de acuerdo sí profesor ¿sí? profesor una pregunta adicional dime Crixta ajá cuando usted inició indicó estudiar una escuela penal escoger un código penal de los países de América Latina estudiamos cuando usted indicó más adelante escuela clásica positiva y ecléctica con respecto al código penal panameño entonces no sería una sino las tres escuelas las tres escuelas claro pero vamos de poco a poco hablan un día de una el otro día de otra el otro día de otra para que podamos ahora usted recapitule busque perdón integre su material integre su material porque las dos cosas no las van a poder hacer a la vez artículos de opinión y esto no eso se forma una empanada chilena que qué opina Fátima quiero escucharte no si me parece interesante y que lo hagamos como usted dice que cada clase le toca a cada compañero y así vamos a desarrollar como usted dice los compromisos de cada uno agobiante más más exacto exacto más las cosas de la casa así que vamos poco a poco dime quién me habló ámbar ámbar dime ámbar profe es decir para estar un poco más clara son las tres escuelas que estudiamos pero el día que vayamos a hablar hacemos el énfasis de que queremos hablar específicamente de esa escuela si usted habla de esa escuela para que pueda ahondar más no no es que si hoy estamos hablando de la clásica o usted tiene de la eclecta pueden ir pueden ir presentando de una en una puede ser que uno hable de la clásica o que en la primera ronda diga Fátima bueno ahora yo quiero hacer un enfoque de la clase en la segunda ronda dice ahora yo quiero hacer un enfoque de la eclecta ¿ve? pero vamos aportando el tema del artículo de la próxima semana es sobre sobre qué tema profesora vamos a checar aquí déjeme déjeme buscar aquí en el sitio web aquí en el ¿están viendo? sí bien vámonos al programa profe después de esta pregunta quiero hacerle una me da la palabra por ah sí oye le estamos tomando tiempo a la profesora el profesor del otro toca ya muevemos los dos ajá es el tema es del viernes 18 de junio principio de legalidad marqués césar de becaría y derecho penal gracias profesora bien dime Omar no voy a hacer todavía esto a ver dime Omar profe estaba buscando en internet para el tema de los países de que no se repitan y estaba notando pues aquí que de habla hispana de latinoamérica hay 18 países sin contar Panamá entonces no sé qué cantidad de estudiantes nosotros somos ustedes son 16 aún sí está bien porque aquí hay un poco son 17 sí porque aquí hay un poco de aquí hay algunos que no yo no sé si es que se han retirado rapidito rapidito no sé una consulta una pregunta profesora dime dolentino ya nosotros en el grupo de whatsapp creo que algunos compañeros ya han tomado algunos de los códigos vamos rapidito para ver déjenme ver el grupo de whatsapp no para ver sí sí aquí está dice está Vallejo chileno uno Soto colombiano dos la gín costa rica tres feliciano aguilar el mexicano cuatro Jorge rodríguez ecuador cinco eh hernández que fátima argentina seis seis que la vázquez perú siete elisabeth moreno nicaragua ocho gargil salvador nueve margerling puso panamá pero y entonces con cuál margerling a venezuela diez omar honduras honduras once quien de aquí falta faltan más bueno yo había dicho colombiano pero póngame el dominicano será entonces y quién cogió colombiano otro que cogió colombiano ah soto entonces escribe aquí dominicano sí pero yo no tengo el celular ahora mismo a mano voy a poner dominicano dominicano voy a ponerte aquí solís el eeuu no se puede verdad no ok puerto rico de repente solís esto república república dominicana profesora yo no he tomado ninguno pero tomaré el peruano república dominicana vas a tomar el peruano sí me lo escribes aquí campo paraguay ya eso lo tomé yo el de perú uruguay puedes tomar el uruguayo acuérdese de brasil acuérdese de bolivia kelly voy a tomar bolivia pónganmelo me lo van poniendo allí rita castillo profesora voy a tomar brasil déjame escribir lo de rafael lo escribe brasil qué más ustedes me lo van escribiendo qué otra pregunta qué otra pregunta ustedes me lo van escribiendo y no hay no hay ningún problema a mí me da la impresión de que hay personas que se han retirado de la maestría porque ya nunca más supe de ellos profesora deben ser países que hablan hispana verdad sí brasil no se puede no pero se puede poner brasil no importa que sea además el portugués es fácil también ya sería iberoamérica pero si no hay otra opción lo tomamos profesora usted tiene la lista a 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 ella se recibió ella me comunicó que ella eh indicó la nota al decano y que pues por temas personales no poder continuar la maestría ahí está muy bien perfecto eh disculpe profesora eh para compañero mosquera que había elegido el código Costa Rica si puede elegir otro código porque ese ya lo eligieron tienen que tener un poquito de así de cautela al elegir el código porque lo están recitiendo ah bueno pero ahí ustedes mismos le dicen ya lo tomé y tomen otro y si tenemos que salirnos ya puede latinoamérica pues tomen de otro país y ya así nos quitamos el problema ok nos quitamos el problema muy bien excelente profe profe ya no se puede es que yo yo me enseñé en latinoamérica pero entonces se puede agarrar de otra región no lo que estamos diciendo es lo que ya quedaron por fuera para no repetirlo aunque ok y quiera que tú querías tomar qué país españa profe porque ya estoy haciendo un trabajo en otras maestrías que me ayuda pero bueno ni modo tómalo pues toma españa y pásale tu país a otro pásale tu país a otro a mí a mí a Crista ok voy a ver si es un negocio en el grupo buenas noches bueno eso era buena noche me quedé sin sin país me puedo ayudar bueno toma otro ya ya fue toda latinoamérica abarcada toma otro el que tú quieras el que tomó ya el que ya me lo va a dar a mí yo no sé ustedes déjenme que quieran bien entonces se ponen de acuerdo en el grupo de whatsapp ya ya se acabaron ya se acabó latinoamérica vamos para el resto del mundo los quiero mucho hasta luego dios los bendiga hasta luego buenas noches buenas noches bye